Súper Lola Súper Lola Súper Lola No penséis que todas las niñas son iguales, no Hay niñas hartas, bajitas, redondas, azules, valientes, artistas, ligeras Novia es imaginativa y Lola es una de esas niñas Y Lola es una de esas niñas que sueña con volar y llevar a los árboles más altos del parque Lola es decidida, típica, divertida, fuerte, lisa, rápida y muy valiente Y muy valiente Lola de mayor quiere ser súper heroína Súper, súper heroína Sí, de las que salgan al mundo, que ayudan a la gente Y a los gatos que se quieran atrapar en los tejados Ella sueña con un mundo mejor En el que todas las niñas y niños se sientan libres para hacer lo que quieran Y claro, como no podía hacer menos Lola se lleva todo el día jugando con la capa mágica que una vez le hizo su madre Y corre por la calle saltando como loca Corriendo y haciendo ejercicio para hacer cada vez más fuerte Para hacer cada vez más fuerte Ya que salvar el mundo es un trabajo muy duro Y requiere fuerza, inteligencia y valentía Lola anda con su capa mágica Por todos los rincones Lleva los árboles Lee, libio de mujeres valientes que cambiaron el mundo Construye torres con sus piezas de colores O corre con su super patín Super sonico Diciendo Soy Super Lola, la super heroína que más mola Soy Super Lola, la super heroína que más mola Soy Super Lola, la super heroína que más mola Soy Super Lola, la super heroína que más mola Gracias por ver el video.